El pueblo unido El pueblo unido Jamás será vencido Voto por voto Casilla por casilla A ver ¿Qué, qué, 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 qué? Ese no viene con nosotros Es mujer, es mujer Esa no viene Ya no sabemos si es hombre o es mujer A ver No podemos decir yo No podemos decir no sé Y no podemos repetir una respuesta Que sea parecida a alguien más, escúcheme De este lado, una financiera De este lado, hacienda con caballos Usted, ¿qué va a hacer con 100 mil dólares? Voy a sacar de pobre a todas Las va a poner un mule Y usted, ¿qué, qué? ¿Qué dijo de ella? ¿Qué es una qué? La mora ¿Usted qué va a hacer con 100 mil dólares? Mi nombre es Katia, buenas noches Hola Katia, buenas noches Ante todo, hay que ser educada en esta tienda ¿Qué va a ser? Pues mire, para empezar Quiero poner una franquicia De paquetería Yo vendo paquetería Dijo yo Yo vendo paquetería Yo Adiós dinero No se vale, no se vale Dijo yo No es cierto Me está pareciendo como política Nomás nos quiere robar Pañero Siéntese Y duérmase A ver No podemos bajo ningún motivo Decir yo No podemos decir no sé Y no podemos repetir respuesta Ok Última oportunidad De este lado Nadie se pelea con nadie Le voy a dar la última oportunidad Una paquetería De este lado ¿Usted qué va a hacer? Aquí en el Tocolombo ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted qué va a hacer? Voy a poner una terraza con alberca Pero también voy a comprar todo Para seguir lavando dinero Y tener más dinero Nos quedamos con la terraza del alberca ¿Y usted qué va a hacer con 100 mil dólares? ¿Y yo? ¡Dijo yo! ¿Qué? 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 Ya cámbiale Empiésale de acá ¿Por qué? No mames No saben ni qué dicen Pues no me digan ni eso Dígaselo a ella Ven, pendejas ¿Qué? Pinches indios ¿Por qué? Pinches indios Bajados del Cerro Tamborazo ¿Por qué? Ay, pascama Ya les dijeron Yo ¿Dijo yo? Sí ¿Dijo yo? Sí, espera, mujer Ya había perdido aquella pendeja Le estoy diciendo ¿Por qué perdió? Porque le dijeron Y no hizo caso a la pendeja ¿Y por qué no hace caso? Por pendeja ¿Por qué qué? Escuchó pendeja y le dio sueño Va a ser la última y ya Última ¡Este lado! ¡Empieza de este lado! ¿Por qué? Trucha, loco ¿Andas valiendo? ¡Empieza, loco! ¿Dos mil dólares, no, Juan? ¿Cien mil dólares? ¡Cien mil dólares, loco! ¿Eh? Aquí los tuviera y allá Si no fuera por tu culpa, loco ¡Fue ella! ¡Andas valiendo, güey! Última y ya No es la última Y ya Se acaba y se acabó ¿Usted? ¿Usted? ¿Qué qué? ¡Por el puto que le diga yo! ¡Ese es un pendejo! A ver, ¿y cómo disivo a uno del otro? Por, por, porque se dice ¡Puede pendeja! Ok, va a ser la última ¡Usted! A la que le esté tocando el hombro ¡Usted! 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 ¿Yo? ¡Dijo yo! Es que Estás agarrando puro menso Pues así no se va ¿Qué? ¿De qué se queja? ¿Qué? No le vean los guaraches, güey ¿Qué? Que pregunte pa' acá Puro pendejo Pues ya Última y ya ¿Usted? ¿Usted? ¿Quién? El que tiene tenis azul con gris Pantarón azul Camisa blanca Con un tigre en el pecho Que dice Kenzo ¡Dijo yo! No le pregunto a él No le pregunto a él Me pregunto a mí Oigan Pero él dijo yo ¡Cállate los círculos! ¡Cállate los círculos! ¿Qué? Cállate los círculos Voy a ir a un mar Ya, es la última ya Usted ¿Usted qué va a hacer? Vamos a comprar Un refugio Para muchos perritos Ya le pongo dos Para el refugio ¡Dice a nadie! ¿Qué? Ya no le pregunto a nadie ¡Olega ya! ¡Vámonos! ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Me voy a Egipto ¡Chinga a su madre! ¿Usted qué va a hacer? Una moto perrona Así, ¿qué moto se va a comprar? Una MT La 10 ¿Esa qué es? Una moto perrona Para despeinarme Yo que sí tengo pelo ¡Dijo yo! Yo que sí tengo yo Soy persona que tiene pelo ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted? Los invertiría En la próxima pelea En el canelo ¿Y usted? Dos cosas La primera Tunaría a mi vieja Y la segunda Con mi cabecita de algodón Implestaría El 30 y más ¿Qué es eso? Como el 60 y más Pero el 30 y más ¡Gracias!